a toda nuestra comunidad educativa y agradecemos la distinguida presencia de nuestros invitados especiales. Por supuesto, nuestro extraordinario conferencista, el doctor Rodolfo Nerivela. También se encuentra en esta ocasión el maestro Arturo Salgado Uriostegui, secretario de Educación, quien asiste en representación del gobernador constitucional del estado, el maestro Héctor Astudillo Flores. En este momento, compañeros, estamos listos ya para dar inicio con nuestra novena jornada académica de aniversario. Conferencia, Ciencia, Investigación y Educación. Pensar en grande para llegar al espacio. Por el doctor Rodolfo Nerivela. Contamos ya con la participación de casi mil asistentes en esta plataforma Zoom. Los asistentes son de los 116 planteles en las siete regiones del estado. Les solicito amablemente a todos, compañeros, los que estamos en esta plataforma, activar nuestras cámaras para poder disfrutar de este extraordinario evento virtual. La conducción estará a cargo del apreciado maestro Ricardo Manuel Leza Sánchez y también de nuestra destacada alumna Isis Monserrat Saldaña. Ambos del plantel 1 Chilpancingo, a quienes les cedo el uso de la voz. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto compartir tan importante ponencia. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Este día viernes 27 de noviembre del presente año queremos compartir con ustedes en el marco del 37 aniversario de nuestro muy querido colegio de bachilleres la novena jornada académica de aniversario con la conferencia Ciencia, Investigación y Educación Pensar en Grande para llegar al espacio. Para enaltecer este evento contamos con la siempre grata presencia de nuestros invitados especiales y autoridades educativas a quienes les damos una cordial bienvenida. Nos acompaña el maestro Arturo Salgado Uriostegui, secretario de Educación Guerrero, en representación del gobernador del estado, el maestro Héctor Astudillo Flores. Bienvenido maestro. Contamos con la presencia y nos acompaña el conferencista, el doctor Rodolfo Neribela, primer astronauta mexicano, orgullo guerrerense, astronauta, profesor, investigador, autor y escritor, galardonado por sus múltiples aportaciones a la ciencia, el doctor Rodolfo Neribela. Bienvenido doctor. Gracias. Contamos con la grata presencia del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del colegio de bachilleres del estado de Guerrero. Bienvenido maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y es un gusto coincidir con el doctor, apreciado doctor Rodolfo Neribela y el secretario de Educación, maestro Arturo Salgado Uriostegui. También contamos con la grata presencia de la licenciada Yadira Orozco Zúñiga, secretaria general de la sección treinta y uno del SUSPEG. Gracias maestro Gleza, gracias por la invitación al director general y qué orgullo compartir con el doctor Neribela. Gracias. Muchísimas gracias. Asimismo saludamos a todos los delegados de las distintas regiones del estado, directores, estimados alumnos, a todos ustedes les doy la más cordial de las bienvenidas. Queremos compartir con todos ustedes en imágenes y palabras que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta noble institución que busca educar y apoyar a los jóvenes guerrerenses. Una educación que no se detuvo, aún medio de la grave crisis de salud que se vive para ustedes. Video conmovorativo, el 37 aniversario. 37 años aportando al futuro una educación de excelencia, preparando para continuar estudios superiores, con una capacitación para el trabajo, con los más altos valores de la ciencia, la cultura y el deporte, y enfrentar con éxito retos y desafíos de la vida. Somos ahora 116 planteles, somos casi 30 mil alumnos. La riqueza más grande son las personas que aquí laboramos y nuestros alumnos. En la crisis por el COVID-19, con gran capacidad de innovación y creatividad, el Colegio de Bachilleres ha garantizado que la educación no se detenga y nadie se quede atrás. Hay que cuidarnos para reencontrarnos pronto en nuestras aulas, laboratorios y canchas deportivas, y con nuestras emociones y afectos. Celebremos desde casa y sigamos trabajando para que vivan con nosotros las experiencias más importantes de sus vidas, y seguir sintiéndonos, por siempre y para siempre, orgullosamente bachilleres. Al cumplir 37 años, expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por el COVID-19. Reconocemos la vocación, el compromiso, y la gran capacidad de transformación y adaptación de toda la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres para garantizar, aún en tiempos de una grave crisis de salud, el derecho de la juventud a una educación de excelencia. Gracias al fundamental apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores y a la gran contribución de todas y todos ustedes para el relanzamiento de nuestra querida institución. ¡Feliz 37 aniversario! Quiero felicitar a todo el personal, a todo el equipo de maestros, de administrativos, pero también a todos los alumnos en este momento, en la gran cantidad de planteles que tenemos en el Estado, en todas las regiones. El gobernador reconoce a esta institución, al Colegio de Bachilleres, como una institución que es un pilar para formar a un mejor guerrero. Muchas gracias. Felicidades. Por supuesto, feliz aniversario del Colegio de Bachilleres Guerrero. Siempre enfocado en que los estudiantes de bachilleres sigan con su formación a través de formas replanteadas en las nuevas tecnologías, con capacitación de los docentes mediante distintas plataformas digitales, hoy saludamos con respeto y reconocimiento al maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres Guerrero, quien dará un mensaje de bienvenida a todos ustedes. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Ricardo Leza Sánchez y joven estudiante ICIT Monserrat Saldaña, moderadores, conductores de esta importante jornada, y maestro y alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 1 de Chilpancingo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto tener una vez más la valiosa oportunidad de saludar a las estimadas maestras, maestros que hoy nos acompañan, a los jóvenes estudiantes, trabajadores y directivos del Colegio de Bachilleres de Guerrero, y entregarles, como también lo hará el secretario de Educación, el maestro Arturo Salgado, el saludo cordial y afectuoso del gobernador Héctor Astudillo Flores, para ustedes, y también, desde luego, para nuestro invitado especial, el doctor Rodolfo Nerivella. Saludo con aprecio y agradezco que hoy nos acompañe con la representación del gobernador, el secretario de Educación, maestro Arturo Salgado Uriostegui, a quien le reconocemos todo el apoyo y orientación que nos ha venido brindando a efecto de que el Colegio de Bachilleres siga avanzando en los procesos de cambio y transformación que nos permita, junto con toda nuestra comunidad educativa, de trabajadores, de maestros y de estudiantes, que nos permita seguir mejorando indicadores y metas en beneficio del derecho a la educación de la juventud y cuidando también, pese a que hay condiciones de una grave crisis de salud, de la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, garantizar una educación de calidad. Aprecio también que nos acompañen quienes de manera muy solidaria han contribuido, junto con toda la comunidad de trabajadores, a recuperar las condiciones de normalidad de la institución, ejerciendo un liderazgo responsable y maduro en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, el secretario general del Sudcovash, el químico José Antonio Salvador López y la secretaria general de la sección 31, que agrupa a los trabajadores administrativos afiliados al SUSPEC, licenciada Yadira Rosco Zúñiga. Llegamos hoy, así, a la novena jornada académica por el 37 aniversario de la fundación de nuestra querida y apreciada institución. Y es esta una jornada académica muy especial, no solo por el tema que hoy se habrá de abordar, sino también y sobre todo por el conferencista huésped, un destacado investigador, científico, escritor y docente mexicano y guerrerense, que en estas horas, coincidentemente, celebra también 35 años de haber sido el primer mexicano y guerrerense en realizar un vuelo espacial. Y literalmente, lo voy a decir así, el primer mexicano y el primer guerrerense en haber conquistado el espacio. Nos da mucho gusto tener con nosotros, por ello, al doctor Rodolfo Nery Vela, quien nos va a compartir su experiencia y reflexiones sobre un tema que para toda nuestra comunidad educativa es fundamental. Ciencia, investigación y educación. Pensar en grande hasta alcanzar el espacio. en tanto que el mundo de hoy no lo podemos entender precisamente sin la ciencia, sin la investigación y sin la educación de los niños y de los jóvenes. Y los jóvenes precisamente no deben tener, como ya se dijo en una de las jornadas académicas anteriores, más límites para su crecimiento que el espacio, que el cielo mismo. Necesitamos educar y fomentar una cultura científica y tecnológica en nuestros estudiantes para que ellos puedan comprender la complejidad de la realidad de hoy, pero también la complejidad del futuro y para que puedan seguir adquiriendo habilidades que les permitan desenvolverse en la vida diaria y para relacionarse con respeto, con el medio ambiente, con el estudio y desde luego con el mundo laboral y el mundo productivo. Un reto que tenemos que vencer las instituciones educativas es encontrar las mejores estrategias y acciones que nos permitan despertar en ustedes, jóvenes estudiantes, el interés y la pasión por la ciencia y con las clases de ciencia, de tal manera de que cada vez sea mayor el número de niñas y mujeres primero y luego también desde luego de hombres, pero primero de niñas y mujeres quienes sientan la motivación para adquirir conocimientos científicos y ver y perseguir la educación científica para un mejor futuro para ustedes, pero también para un mejor futuro de toda la sociedad. La ciencia, la investigación y la educación ayudan sin duda a transformar la realidad y la vida de los jóvenes, por lo que no pueden seguir siendo reservadas sólo para unos cuantos, sólo para una élite, como si se tratara de un objeto de lujo. El doctor Rodolfo Neribela es un guerrerense muy destacado, pero también es un muy destacado hombre de ciencia, paisano guerrerense, a la altura de guerrerenses como el doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien lamentablemente hace unos días acaba de fallecer. Y no exageraría el de la voz si afirmo que el doctor Rodolfo Neribela está a la altura en su tiempo también de guerrerenses como Ignacio Manuel Altamirano. Es un gusto por ello y una gran distinción tenerlo hoy con nosotros, con la juventud estudiosa y con toda la comunidad educativa del colegio de bachilleros que nos siguen a través de esta plataforma Zoom donde solamente pueden entrar mil participantes, pero que a través de nuestras páginas oficiales del colegio de bachilleros de Guerrero, de Fermín Alvarado Arroyo y a través de YouTube seguramente son miles de estudiantes y trabajadores que también nos están acompañando en este día. Por cierto, estimado doctor Rodolfo Neribela, le comparto que un laboratorio de ciencias experimentales que está empezando a ser remodelado toda la instalación, no solamente el laboratorio de ciencias experimentales, sino toda la instalación del plantel pionero del colegio de bachilleros de Guerrero, el plantel uno de Chilpancingo, su tierra natal, estamos proponiendo a la honorable junta directiva que ese laboratorio, una vez que quede bien remodelado, lleve el nombre precisamente del doctor Rodolfo Neribela y remodelación junto con otros 22 planteles que ha autorizado para este año el gobernador Héctor Astudillo Flores a propósito del 37 aniversario de la fundación de nuestra institución. Muchas gracias por ser un gran ejemplo para la juventud y un motivo de inspiración para que los jóvenes acaben de entender que cuando se quiere y cuando se piensa en grande claro que se puede llegar hasta el espacio. Como nos pide todos los días el gobernador cuídense todas y todos por favor y cuiden a su familia. Feliz 37 aniversario. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo director general del colegio de bachilleros Guerrero. Muchas gracias por sus palabras. Toda persona es un líder potencial y se desarrolla como tal en función de sus talentos distintivos. en cada caso el ámbito de influencia de un líder emergente dependerá de su mayor capacidad. Viene ante nosotros el maestro Arturo Salgado Urístico secretario de educación Guerrero que asiste en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores con el mensaje de inauguración de la novena jornada académica de aniversario con la conferencia Ciencia Investigación y Educación Pensar en Grande para llegar al espacio. Gracias muy buenas tardes me da gusto saludarles a todas a todos a los que nos encontramos en esta plataforma y a los que están en otras plataformas les saludamos con mucho aprecio y reconocimiento pues estamos de plácemes de fiesta con un ponente de superlujo yo diría de talla internacional como es el doctor Rodolfo Nery Vela quien saludo con mucho reconocimiento doctor gracias bienvenido a su tierra virtualmente con su gente muchas gracias que les da este espacio a los jóvenes a las niñas a los jóvenes a las maestras a los maestros en verdad es de valorarse el que usted tenga ese gesto para con nuestros coterráneos y paisanos gracias los saludo doctor en nombre del señor gobernador bienvenido muchas gracias saludo al señor director general del colegio bachilleres a mi amigo el maestro Fermín Gerardo Alvarado muchas gracias director felicitarte por toda esta jornada y actividades del 37 aniversario del colegio de bachilleres a la maestra Yadira Orozco secretaria general de la sección 31 perdón al químico Antonio Salvador López líder también del subcovach a los representantes delegados regionales directoras directores maestras maestras y a los jóvenes este hoy con la honrosa representación efectivamente al señor gobernador quien por mi conducto le saluda pero le reconoce a la vez el trayecto la trayectoria a todo su trabajo que usted ha hecho durante su vida formativa como profesionista como guerrerense como investigador como un hombre que hoy lleva prácticamente muy ad hoc el título de esta conferencia pensar en grande para llegar al espacio y usted ha sido un hombre de esos efectivamente que pensó en grande y llegó no tan solo al espacio ha llegado a muchas mentes y corazones de los jóvenes de los niños de los maestras y maestros gracias doctor por ese gesto eso demuestra el cariño y el amor que le tiene a su estado a su gente pero sobre todo a los jóvenes estudiantes que hoy tienen esta enorme enorme oportunidad de escuchar a un hombre de ciencia a un hombre de investigación a un hombre que ha estado en muchas latitudes aparte del espacio ha estado en muchas latitudes en muchos lugares a nivel internacional y con un gran reconocimiento de talla internacional efectivamente fue el primer guerrerense el primer mexicano que pisó el espacio que pisó la luna y nos llena de mucho orgullo y motivación doctor lo que usted ha hecho y que bueno que hoy nos da este espacio de escucharlo yo les pediría invitaría con todo respeto a las maestras a los maestros a los directivos y sobre todo los jóvenes que le pongan mucha atención al doctor en verdad esto es para disfrutarlo para grabarse muchos comentarios consejos experiencias que el doctor Nerivela tiene durante su trayectoria he tenido la oportunidad de escucharlo en otros momentos y en verdad se queda uno asombrado pero con un grato sabor de boca pero también con el anhelo y el entusiasmo de seguir superándonos gracias muchas gracias doctor yo deseo director y todos el personal la comunidad del colegio de bachilleros que disfruten esta conferencia que hagan suyos muchos todos los perdón todos los comentarios que el doctor Nerivela les va hoy a comentar y que puedan poner en práctica muchas cosas pero también que sea un motivo de 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 anhelo de seguir hay siempre tratamos de seguir a alguien en la vida o imitar yo les pido que vean la trayectoria del doctor Nerivela que sea efectivamente pensar en grande para llegar al espacio pues gracias en esta novena jornada del aniversario del 37 aniversario del colegio de bachilleros la institución de educación media superior más grande que tiene el estado de Guerrero felicito nuevamente a toda la comunidad escolar que sigan por este camino de los éxitos de trabajar en la parte académica de la investigación al director a los maestros yo les felicito a todos pues a nombre del señor gobernador del estado del estado Héctor Astudillo Flores hoy 27 de noviembre del 2020 siendo las prácticamente 17 horas con 35 minutos me es muy grato inaugurar esta jornada la novena jornada del aniversario del colegio bachilleros con una espléndida y maravillosa conferencia ciencia investigación educación pensar en grande para llegar al espacio pensar en grande para que Guerrero sea más grande gracias muchas felicidades y éxito en todo muchas gracias doctor gracias maestro Arturo Salgado agradecemos las palabras del maestro Arturo Salgado Uriosti secretario de educación Guerrero un aplauso más por favor queremos compartir con todos ustedes en imágenes y palabras un video de reconocimiento de nuestro Ponecte doctor Rodolfo Neribela desde los confines del tiempo mismo ninguna persona nacida en nuestro actual territorio nacional ha podido tener una visión de México como la que en 1985 pudo tener desde el espacio el hijo de esta noble patria nacido un 19 de febrero de 1952 en Chilpancingo de los Bravo Guerrero un niño de nombre Rodolfo que luego escribiría su nombre en las estrellas este 2020 se cumplen 35 años desde aquella emblemática travesía espacial que hizo historia en la que tanto la SCT puso en órbita el satélite Morelos 2 como nuestro país tuvo el orgullo de su primer astronauta en la persona del doctor Rodolfo Neribela fue la noche del 26 de noviembre de 1985 cuando despegó la misión STS-61B en la que viajó Neri entonces miembro del programa de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral Florida en el transbordador Atlantis el objetivo principal de dicha misión fue poner en órbita tres satélites de comunicación el Morelos 2 de México el Ausat 2 de Australia y el Satcom K2 de Estados Unidos de América el modelo del satélite mexicano fue el HS376 de forma cilíndrica con 6.62 metros de longitud al desplegarse así como 645.5 kilogramos de peso que fue controlado en todo momento desde México su vida útil era originalmente de nueve años sin embargo gracias al talento de los ingenieros mexicanos en 1998 comenzó a operar en órbita inclinada y pudo alargar su durabilidad hasta 2004 el Morelos 2 representó un gran avance tecnológico para unificar las zonas rurales y urbanas cubrió el territorio mexicano y ofreció servicios de telefonía datos y televisión tras ese viaje histórico como sociedad ya no podemos vivir sin satélites como diría el doctor Salvador Landero Sayala director en 1985 del sistema de satélites nacionales y actual director general de la agencia espacial mexicana la aportación histórica de Neri Vela fue un gran paso para insertar a México en el mapa de las naciones con sistema satelital propio y sobre todo por la gran inspiración que desde entonces ha significado para acercar la ciencia y tecnología espacial a las juventudes de nuestro país el doctor Rodolfo Neri Vela se tituló de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la facultad de ingeniería de la UNAM hizo su maestría en sistemas de telecomunicaciones en la universidad de Essex Inglaterra y posteriormente recibió su doctorado de la universidad de Birmingham también en Inglaterra en el área de electromagnetismo aplicado fue becario del consejo británico y del CONACYT de México para realizar estos estudios tras ser el ganador del concurso para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA orbitó la Tierra 109 veces realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre tras su experiencia con la NASA el doctor Neri Vela colaboró en 1989 y 1990 con la Agencia Espacial Europea en Holanda en el proyecto de la Estación Espacial Internacional misma que en este 2020 cumplió 20 años en órbita alrededor de la Tierra ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en telecomunicaciones como el ingeniero en electricidad y electrónica que hace comunicaciones por satélite y líneas de transmisión cables yas de microondas y fibras ópticas que han sido utilizados por muchos años en la UNAM el IPN y muchas universidades y tecnológicos de México América Latina y España también ha escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica en las áreas de astronautica y astronomía México en el espacio el planeta azul construya e instale su propia antena parabólica estaciones espaciales habitadas el sol y los eclipses vuelta al mundo en 90 minutos la exploración del universo el pequeño astronauta y el planeta rojo entre otros sus experiencias como astronauta escritor conferencista profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país e inspiración y motivación para varias generaciones es miembro de la academia de ingeniería del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas y de la sociedad mexicana de geografía y estadística durante años fue uno de los principales promotores para la creación de la agencia espacial mexicana que finalmente se convirtió en ley en julio del 2010 fue incluido en la edición 2012 de Who's Who in the World igualmente en 2012 por el centro biográfico internacional de Cambridge Inglaterra como uno de los mejores 100 profesionistas de 2012 en el mundo por la influencia nacional e internacional de sus contribuciones a lo largo de su brillante carrera durante cerca de cuatro décadas en 2015 recibió la medalla al mérito ciudadano por la asamblea legislativa del distrito federal México también en ese año recibió de la cámara de diputados del congreso de la unión del gobierno mexicano la medalla Eduardo Neri y legisladores de 1913 ha recibido varios premios nacionales de ingeniería de diversas asociaciones mexicanas de ingenieros y arquitectos en 2016 como reconocimiento a su influencia en las nuevas generaciones y a su larga trayectoria de divulgación científica la empresa Disney Pixar lo invitó a ser la voz institucional del instituto de la vida marina en la película animada buscando a Dory por todo ello Neri Vela ha sido como pionero por derecho la voz más influyente del tema espacial en nuestra patria muchas personas creen que un proyecto espacial por ser costoso es inútil que no tiene nada que ver con la vida de todos nosotros eso es un error porque con las misiones espaciales se desarrolla tecnología que es lo que le da fuerza a un país pues por cada dólar que se invierte en un proyecto espacial en algunos años se convierte en 20 o 30 dólares cuando más debes luchar es cuando estás cerca de la meta Dr. Rodolfo Neri Vela orgullo de México que ha hecho historia Dr. Rodolfo Neri Vela oriundo de Chilpancingo de los Bravos es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM maestro en sistemas telecomunicaciones en la Universidad de Seix Inglaterra y doctor por la Universidad de Birmingham en el área de electromagnetismo aplicado ha ejercido su profesión de ingeniero profesor universitario en varias instituciones así como un investigador en 1985 en 1985 fue seleccionado para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la NASA orbitó la Tierra más de 100 veces en el transbordador espacial Atlantis durante la misión se colocaron tres satélites de comunicaciones en órbita realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre colaboró en 1989 y 1990 con la Agencia Espacial Europea en Holanda en el proyecto de Estación Espacial Internacional misma que actualmente está en órbita alrededor de la Tierra ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en telecomunicaciones que se utilizan en reconocidas universidades del país América Latina y España ha escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica en las áreas de astronóptica y astronomía además de una columna de divulgación científica sus experiencias como astronauta escritor conferencista profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país inspiración y motivación para varias generaciones ha conducido participado en programas de telecomunicación educativa para el CONAS el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y el canal National Geographic es asesor temático sobre las exhibiciones de astronautica y telecomunicaciones del museo explora Centro de las Ciencias de Guanajuato y el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz promotor para la creación de la Agencia Espacial Mexicana que finalmente se convirtió en ley en julio del 2010 ha recibido una gran variedad de premios y condecoraciones a nivel nacional e internacional como ingeniero profesionista y por su contribución científica e influencia en las nuevas generaciones por lo que le vale la más reciente participación en la empresa Disney Tixat prestando la voz del Instituto de la Vida Marina en la película animada Buscando a Dory es un honor contar con su distinguida presencia con ustedes el doctor Rodolfo Neri Vela lo recibimos con un gran aplauso muchas gracias muy buenas tardes pues me da muchísimo gusto saludar a todos mis coterráneos ver que están ahí congregados para escuchar esta ponencia antes de entrar en materia espacial deseo enviarle un afectuoso saludo al señor gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo y desde luego a todos mis familiares tíos tías primos sobrinos que viven principalmente en Chilpancingo en tierra colorada y Acapulco también quiero felicitar al colegio de bachilleres del estado de Guerrero por este 37 aniversario de su fundación y agradezco la presencia virtual del secretario de educación del estado el maestro Arturo Salgado Uriostegui también le envío un afectuoso saludo y un abrazo virtual ahora todo es virtual y al señor maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo director general del colegio de bachilleres de nuestro querido estado de Guerrero igualmente agradecerle pues el haberme invitado para poder participar en este evento también deseo enviarle un afectuoso saludo a todas las autoridades en gracias Bueno, al parecer tenemos un problema técnico. Estamos prácticamente en espera resolviendo esta situación. Pido su comprensión. En unos momentos, en breve, será restablecida la señal. Por su comprensión, muchas gracias. Estamos en espera. Gracias. 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 Rodolfo Neri Vela. Así que les pido solo unos momentos más para poder restablecer la conexión con nuestro ponente. Gracias. 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 Bueno, acabamos de compartir este video que nos llena de emoción. We are the champions. Somos los campeones. Todos somos los campeones. La comunidad bachilleros. Este me informan que ya ya están comunicándose con el doctor para ver si si en estos momentos ya está a punto de reingresar ya está a punto de reingresar. Sí. Antes de continuar, deseo saber si me escuchan bien. Claro que sí, doctor. Muy bien, doctor. Perfecto. Pues tuvimos una pequeña falla desde el espacio, ¿verdad? Se nos atravesó un meteorito y se interrumpió la transmisión de la señal, pero ya estamos aquí conectados nuevamente. Pues para que comprendan y nos acepten una disculpa, estamos transmitiendo esta conferencia desde la Ciudad de México y a veces se va la luz en algunas colonias o manzanas y tuvimos suerte en esta ocasión de que se restableció el servicio de la luz y el internet con relativa de la luz y el internet con relativa. Así que una disculpa no es algo por parte nuestra, sino pues de la carga que tiene una inmensa ciudad como es la Ciudad de México. Pocas veces ocurren estas interrupciones cuando uno está impartiendo una conferencia virtual, actual, pero seamos indulgentes, optimistas, porque hasta la NASA llega a tener algunas fallas. Lo sabemos bien. Hay ocasiones en que está a punto de despegar un vehículo espacial, ya está en la plataforma, ya todo está listo, ya está el conteo regresivo y de repente tres, dos segundos, antes se decide suspender el despegue de la nave y se establece una nueva fecha. Pero ya estamos entonces conectados, había yo saludado afectuosamente al señor gobernador, al secretario de educación, y había yo agradecido al director general del colegio de bachilleres por su invitación, y también la presencia de todas las autoridades sindicales. pero como todo en la vida es cuestión de trabajo en equipo, también quiero saludar y agradecer a todos los alumnos y alumnas que están conectados para escuchar esta conferencia, y también a todos los profesores y profesoras del colegio de bachilleres, porque sin los alumnos y las alumnas, este evento no podría realizarse. Todos jugamos un papel importante y todos estamos participando para que tenga resultados positivos. Sé que son 116 planteles en el estado de Guerrero, realmente estoy sorprendido. Qué bueno que existe esa facilidad para muchísimas comunidades. A veces las cosas no se aprecian porque uno no sabe cómo era la situación en el pasado. Obviamente ustedes están celebrando el 37 aniversario, quiere decir que hace 40, 45 años no existía ninguno de estos planteles. No había la facilidad para que los adolescentes pudieran estudiar el bachillerato. Las instituciones eran muy pocas. Muchos, los que podían, tenían que emigrar a la Ciudad de México o a otra ciudad del país, donde con dificultades lejos de la familia tenían que estudiar. Y después continuar con una carrera universitaria. También en aquella época, hace 40, 50 años, no existían las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos, que ahora también hay en el estado de Guerrero y en otros, en todos los estados del país. Son instituciones de alto nivel académico que les abren las puertas para que ustedes decidan continuar con sus estudios una vez que terminen en el colegio de bachilleros. Ya deben de estar muchos de ustedes pensando en qué carrera van a seguir para seguir desarrollándose profesionalmente. Y qué bueno que tienen opciones en su estado para no estar tan lejos de la familia como era lo normal hace 40 o 50 años. Mi padre, que nació en Chilpancingo también, igual que yo, pues él tuvo que estudiar su carrera de medicina aquí en la Ciudad de México, porque no había manera de hacerlo en el estado de Guerrero y tuvo que vivir en una casa de huéspedes con muchas limitaciones. Pero ustedes son afortunados. Es cierto que hay problemas, que hay dificultades, que quisiéramos que todo fuera pues un poco mejor de lo que es. Pero también tenemos que reconocer que las facilidades para estudiar dentro de su estado, pues son mucho mejores que hace algunas décadas. Cuando yo estudié la carrera de ingeniero en la UNAM, igual tenía yo compañeros de muchos estados, venían desde Sonora, desde Yucatán, inclusive venían algunos alumnos desde América del Sur a estudiar ingeniería a la UNAM. Pero ahora la situación es diferente. También ya existen cuadros académicos de alto nivel, profesores muy capacitados. Los institutos tecnológicos, los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas cuentan con una plantilla de doctores especializados en diferentes disciplinas, profesores que han estudiado en el extranjero y que les van a enseñar cosas muy interesantes, los van a orientar para que ustedes también, pues triunfen en su carrera. Y me gustaría recomendarles que su meta no sea solo terminar el bachillerato, que se fije en la meta de tener también una carrera universitaria. Y si se puede, que se fije todavía una meta más ambiciosa, que puedan realizar un posgrado, ya sea en otra ciudad del país o en el mismo extranjero con alguna beca. Porque sí existen becas, pero también hay mucha competencia entre jóvenes mexicanos que desean estudiar. Y si ustedes toman la decisión desde estos momentos y procuran tener buenas calificaciones y un historial adecuado, con toda seguridad podrán tener la oportunidad de conseguir una beca y estudiar una maestría o un doctorado. Y quién sabe, a lo mejor también alguno de ustedes va al espacio, igual que yo. Porque cuando yo era joven, cuando tenía la edad de ustedes, que estaba cursando la preparatoria, jamás me imaginé, jamás me imaginé que yo iría al espacio. Simplemente se presentó la oportunidad. Y así es todo en la vida, jóvenes. Nadie sabe cuál va a ser su destino. Pero si ustedes se preparan todos los días, si aprovechan el tiempo, si son capaces de seleccionar qué es útil, qué es de provecho para su formación, y van caminando poco a poco, aprobando sus materias, pasando de un año académico al siguiente, ustedes están avanzando a través del camino del éxito. Y tienen que ser pacientes, tienen que ser perseverantes, tienen que entender que las cosas que cuestan trabajo son las que más satisfacción nos dan, al final de cuentas, ¿verdad? Aquellos que reciben todo en bandeja de plata no saben apreciar lo que son las cosas. En fin, como ya se mostró en un video, yo nací hace más de 68 años en Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero. Para los que conocen la parte céntrica de Chilpancingo, les voy a dar la dirección de donde yo nací. A lo mejor muchos han pasado por allí, por la calle 5 de Mayo, y si localizan una casa que dice número 11, ahí nací yo, porque nuevamente no abundaban los hospitales en aquella época. Mi padre afortunadamente era médico y atendió durante el parto a mi mamá allí en 5 de Mayo número 11, que era la casa de mis abuelos paternos. Mi madre había nacido en Tierra Colorada y mi papá, cuando se titula de médico aquí en la Ciudad de México, pues se fue a prestar su servicio al estado de Guerrero y trabajó en Tierra Colorada y allí conoció a mi mamá. Y pues obviamente se enamoraron, decidieron casarse. Después vivieron un tiempo mis papás en 5 de Mayo número 11, en la casa de mis abuelitos. Y ahí nacimos mi hermana Cristina, después yo y después mi hermano Rolando. Ya éramos tres. Mi padre tuvo la oportunidad de venir a la Ciudad de México a trabajar en un hospital y pues nos venimos, la familia, a vivir a la Ciudad de México. Aquí ya nacieron mis otros cuatro hermanos, siete en total, siete hijos. Y bueno, me tocó estudiar la secundaria, la preparatoria y mi carrera de ingeniero aquí en México. Pero tengo muy gratos recuerdos de Chilpancingo. Allí fui al kinder y también, pues desde luego, cada año cuando había vacaciones escolares, que los calendarios escolares eran diferentes. Teníamos como dos meses de descanso en diciembre y enero. Mis papás nos llevaban a los mayores a la casa de mis abuelos y allí nos quedábamos durante dos meses. Aquí no había clases, pero en Chilpancingo sí había clases. Y entonces, mis abuelitos, para que nosotros no estuviéramos haciendo tantas travesuras ahí en la casa, nos inscribían. Era fácil en aquella época, nos inscribían en una de las escuelas de Chilpancingo para que tomásemos las clases del año que nos iba a tocar cursar más adelante aquí en México. Y así, pues, aprovechábamos mejor el tiempo, ¿verdad? Pero durante diciembre a mí me encantaba ver todos los bailes típicos, tradicionales, los diablos, los lacololeros, los moros, los pescados, tantas danzas tan hermosas que hay, porque Guerrero tiene una tradición realmente excelente en el campo cultural. Y recuerdo que me iba con mi hermano Rolando a San Mateo, a la feria, que siempre se instalaba allí a un lado de la iglesia. Y había unas bancas larguísimas donde los campesinos jugaban a la lotería con unas tablillas y unos, en lugar de fichas, eran granos de maíz. Y también nos sentábamos nosotros ahí en las bancas a jugar lotería con esas personas y a practicar el tiro al blanco. En fin, recuerdos muy bonitos. De Tierra Colorada también tengo muchos recuerdos de mis abuelos maternos que se dedicaban al comercio. Tenían una tienda de abarrotes. Pero mi abuelito me enseñó a jugar ajedrez y luego nos íbamos a Acapulco en una camioneta de redilas. Se ponían sillas allí hasta atrás al aire libre y los que podían se sentaban y los que no, pues en el suelo de lámina. Y nos íbamos a Acapulco y allí pasábamos, pues, la tarde y ya regresábamos a dormir a Tierra Colorada. En fin, tengo muy gratos recuerdos de mi niñez, de mi juventud y de todos mis primos y tíos que, pues, obviamente, como es la vida, algunos ya han ido falleciendo, pero siempre hay nuevas generaciones y siempre existe sangre nueva para continuar con lo que nos corresponde. Aquí en la Ciudad de México, pues, al titularme yo de ingeniero, pues, tuve que trabajar mucho. No crean que fue sencillo, por eso les digo que aprovechen el tiempo. Aunque en la familia, pues, nunca faltaron las cosas básicas de alimentación, de una ropa limpia, en fin. Mi padre pasó por una época difícil cuando yo tenía 18 años. yo acababa de entrar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM y mi padre regresó del trabajo un día muy temprano y me dijo, pues, que lamentablemente algo había pasado y se había quedado desempleado mi papá y que no sabía cuánto tiempo iba a estar sin empleo y que me iba a dar un consejo. Tal vez el mejor consejo que mi padre me dio en toda la vida. Me dijo, sé que quieres ser ingeniero, me da mucha pena, no te voy a poder dar ni para el pasaje, pero te sugiero que mañana mismo vayas a buscar trabajo y que te reorganices en tu horario de las materias en la UNAM para que puedas llegar a la meta que te has fijado, para que puedas cumplir el sueño de ser ingeniero. Tú eres el mayor de los hombres y los ahorros que tengo son para cuidar a los más pequeños y entonces me armé de valor porque la verdad, pues, cuando se te presenta una situación así, te tienes que armar de valor y tienes que tomar la decisión. No tiene ningún objeto ser rebelde y empezar a culpar a los demás. Para eso tenemos fuerza, para eso tenemos juventud, para eso tenemos, pues, la habilidad y que me armo de valor y salgo a buscar trabajo el día siguiente. Tuve muchos empleos. Trabajaba yo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de ahí me iba derechito a Ciudad Universitaria a comer una torta y a las 4 de la tarde tenía mi primera clase y la última terminaba a las 10 de la noche. De ahí me iba a la casa de mis papás. Pues ya todos estaban dormidos, ya todo estaba oscuro. Nomás llegaba yo a tomarme un vaso de leche y a dormir y al día siguiente a trabajar y así. Pero la verdad, nunca me sentí cansado porque, repito, cuando tú estás joven, ¿qué edad tienen ustedes? 16, 17 años. Están llenos de energía, tienen el tesoro más grande del universo que se llama juventud. O sea, no tienen por qué sentirse afectados o querer tirar la toalla con tanta facilidad. No importan los obstáculos. Tampoco importa si alguien les está diciendo que no van a poder, que todo está difícil. Ustedes tienen que seguir adelante, tienen que creer en ustedes mismos. Esa es la clave de todo para triunfar en la vida. Tomar una decisión y estar determinados a salir adelante. Porque recuerden que vivimos en una selva. La tierra es muy bonita, se ve hermosa desde el espacio, pero hay mucha competencia, muchísima. Somos miles de millones de personas. Todos quieren servicios, todos quieren bienes, todos quieren viajar, todos quieren casa. Y pues, para poder satisfacer tus deseos, tus necesidades, lo mejor es estar preparados. y la mejor herramienta que pueden tener para enfrentar la vida y triunfar es la educación. Por eso, quiero felicitarlos a todos ustedes, alumnos y alumnas del colegio de bachilleres, en todas estas regiones, en los 116 planteles, los quiero felicitar porque han tomado una decisión muy importante en su vida que se llama estudiar. Y no olviden también agradecer a sus padres por el gran esfuerzo que están haciendo para que ustedes puedan salir adelante. Y tampoco olviden agradecer a sus profesores y profesoras por el esfuerzo que hacen todos los días para que adquieran conocimientos y puedan ustedes seguir adelante. Algunos a lo mejor no se interesan por las ciencias, a lo mejor no les gustan las matemáticas o creen que la física es muy complicada. En realidad todas las carreras son importantes. Se necesitan contadores, se necesitan administradores, dentistas, profesores, empresarios, licenciados en administración. Las carreras sociales también son importantes y las carreras científicas pues tienen su propio atractivo. Cada quien debe de elegir y ser sincero consigo mismo sobre qué es lo que más le gusta, lo que más le llama la atención, qué cosas te apasionan, qué cosas te gustaría aprender y una vez que tomas la decisión pues decir bueno, pues voy a estudiar esta carrera pero lo voy a hacer en serio, lo voy a hacer bien, no nomás por conseguir un diploma o un certificado, no, lo voy a hacer porque yo quiero triunfar en la vida, ¿verdad? Y muchos de ustedes van a ser padres de familia, se van a casar, van a tener hijos y qué mejor ejemplo que le puedan dar a sus hijos de cómo ustedes se esforzaron por estudiar, cómo eran sus vidas cuando ustedes eran jóvenes porque de allí ellos van a seguir el ejemplo y si ustedes están preparados pues sus hijos se van a motivar también para estudiar. De modo que el estudio no necesariamente tiene que ser de ciencia y tecnología o de ser un investigador de laboratorio lo cual claro tiene sus propias satisfacciones pero también las demás carreras son muy importantes porque vivimos en una sociedad muy diversa en donde tenemos una gran variedad de necesidades en mi caso pues a mí desde chiquito me gustaban las matemáticas la verdad me gustaba la geografía me gustaba observar las estrellas mis abuelitos que vivían como les dije en la calle 5 de mayo número 11 pues tenían un patio muy grande con árboles frutales y desde allí se podían contemplar las estrellas aunque a veces la oscuridad me daba un poco de miedo porque acuérdense que hay muchas leyendas y luego decían que salía la dama de negro y no sé cuántas cosas más entonces nomás me asomaba un poquito pero pero con con cierta precaución pues ya les he platicado un poco de mi vida de del cariño que tengo por el estado de guerrero a donde procuro ir de vacaciones cada vez que puedo he ido pues principalmente a Acapulco porque me gusta mucho el mar y me gusta mucho la gastronomía guerrerense y tenemos conocidos del estado de guerrero que a veces visitan la ciudad de México y son muy amables y nos traen cenitas unos quesos deliciosos cecina carne enchilada en fin pero basta de reflexiones y de añoranzas y de cosas nostálgicas tenemos que entrar en materia déjenme platicarles un poco de la tecnología espacial la carrera del espacio nació propiamente cuando yo era niño y cuando yo todavía vivía en Chilpan 5 en 1957 los rusos lanzaron el primer satélite artificial de la Tierra un aparato muy sencillo para su época que transmitía pues casi nada pero era el primer aparato espacial que orbitaba el planeta y entonces tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos comenzaron a enviar satélites al espacio y se le dio el nombre de la carrera espacial además de satélites también querían enviar seres humanos pero antes de arriesgarse a enviar seres humanos como todas las cosas enviaron a algunos mamíferos en el caso de la Unión Soviética optaron por entrenar perritos y enviarlos en cápsulas al espacio los perritos llevaban conectados algunos electrodos y aparatos para ver cómo respondían sus signos vitales y los estadounidenses prefirieron enviar homínidos chimpancés y cuando vieron que sí podían sobrevivir tanto los perros como los chimpancés en el espacio entonces ya se animaron a enviar al primer ser humano esto ocurrió en 1961 cuando los rusos envían a Yuri Gagarin a orbitar la Tierra esto causa gran conmoción mundial mucha admiración Yuri Gagarin se convirtió en un héroe del planeta entero y después de su viaje y su regreso a la Tierra pues recorrió muchos países inclusive vino a México los Estados Unidos se atrasaron un poquito pero no tardaron mucho también comenzaron a enviar a sus propios astronautas al espacio en cápsulas muy incómodas hay que reconocer que esos primeros astronautas tanto de la URSS como de los Estados Unidos pues se sufrían muchas incomodidades tenían que hacer grandes sacrificios porque iban en cápsulas realmente pequeñas apenas y se podían mover y después ya vinieron los viajes a la luna ustedes saben muy bien que Neil Armstrong pisó la luna en 1969 ¿qué estaba haciendo yo en 1969 cuando Neil Armstrong pisó la luna? estaba yo cursando la preparatoria tenía la edad de ustedes jóvenes y me impresionó muchísimo dije caray qué maravilla cómo puedo ver lo que está pasando en la luna si está retelejos cómo le hacen dicen que que la información viene por por ondas electromagnéticas y no sé cuántos cuentos y dije yo quiero estudiar eso yo quiero estudiar telecomunicaciones algunos se rieron de mí me dijeron que eso era súper difícil que necesitaba saber física matemáticas y no sé cuántas cosas y yo dije bueno pues si algunos lo pueden estudiar yo también lo puedo hacer nomás es cosa de perseverancia disciplina dedicación y entonces es en ese momento cuando Neil Armstrong pisa la luna que yo tomo la decisión de estudiar ingeniería en la UNAM y bueno ya les dije que después terminó la carrera afortunadamente obtuve una beca del gobierno de Inglaterra para poder ir a estudiar allá allá en Inglaterra hice mi maestría y después conseguí otra beca de México a través del CONACYT y pude hacer mi doctorado también en Inglaterra y entonces regresé a México a trabajar a hacer investigación y a dar clases en la UNAM y mientras la NASA estaba fabricando lo que ven ustedes en la pantalla yo ya era doctor en telecomunicaciones yo ya había regresado a México ya estaba trabajando y esta nave apenas estaba digamos en papel estaban las empresas de los Estados Unidos le estaban presentando a la NASA distintos módulos secciones porque pues una empresa se iba a dedicar a fabricar los motores otra empresa pues las alas otra empresa todo lo de computación y así fueron muchísimas empresas las que participaron con la NASA para que finalmente este vehículo quedase listo y se estrenó en 1981 en 1981 yo seguía haciendo investigación seguía dando clases estaba yo comenzando a escribir mis primeros libros un libro sobre la carrera de ingeniero que hace para que sirve que distintas áreas existen en la ingeniería y también un libro sobre satélites de comunicaciones para explicar pues que tenían adentro para que servían cómo funcionaban 1981 era una época en la que pues había muy pocos satélites en el espacio realmente eran propiedad de unos cuantos países y México tenía que rentar una parte de un satélite para que me entiendan imagínense un edificio que no es propiedad de México pero pues México renta un departamento en el caso del satélite pues era propiedad de otros países cada satélite tenía muchos amplificadores y toda la electrónica necesaria para transmitir y retransmitir y México rentaba una parte para sus comunicaciones internas pero todo era muy limitado y fue poco después que México tomó la decisión a través del gobierno de tener satélites propios y así nacieron los satélites Morelos 1 y Morelos 2 estas naves tenían un compartimiento de carga muy grande donde se colocaban los satélites y México pues decidió que la NASA podía llevar a los satélites mexicanos Morelos 1 y Morelos 2 los nombres con los que la nave era identificada pues fueron varios como ven ustedes en la pantalla decían el transbordador espacial en inglés pues el space shuttle otros le decían el taxi espacial porque pues llevaba cosas y llevaba personas al espacio otros simplemente la nave espacial o bien el orbitador porque la nave fue hecha para orbitar la tierra no fue hecha para ir a la luna los viajes a la luna jóvenes se terminaron en 1972 y desde entonces ningún ser humano ha ido a la luna nadie de ningún país pero pronto se va a regresar la NASA ya está ya tiene planes muy avanzados ya tiene una cápsula de nueva generación y tiene un cohete super poderoso el más poderoso jamás construido que se va a utilizar tentativamente en el año 2024 dentro de cuatro años más o menos van a volver a ir personas a la luna y caminar allá sobre la superficie y algo muy interesante van a a ir también las primeras mujeres a la luna porque hay que recordar que durante las misiones Apolo por ejemplo en la de Neil Armstrong pues solo iban tres hombres y después fueron otros tres hombres y después otros tres y otros tres y otros tres pero nunca fue una mujer a la luna y ahora que la tecnología y las condiciones pues han cambiado ya podemos decir con mucho gusto que la presencia femenina también estará en las misiones lunares muy pronto cuando ustedes estén estudiando su carrera universitaria lo van a escuchar en las noticias van a llegar mujeres y hombres a bordo de una cápsula llamada Orión y van a comenzar a instalar el primer campamento permanente de seres humanos en nuestro satélite natural pero regresemos a estos vehículos los transbordadores que funcionaron desde 1981 hasta 2011 en 2011 se realizó el último viaje porque la nave ya tenía 30 años y así como muchos profesionistas dicen pues yo ya cumplí 30 años de servicio ya me voy a jubilar pues lo mismo pasó con las naves espaciales y y desde entonces pues los astronautas siguen yendo al espacio pero en cápsulas esta nave es muy muy especial porque hasta ahora es el único vehículo en forma de avión que se que se ha hecho y que tenía la capacidad de regresar a la tierra y aterrizar con ruedas después de 2011 los astronautas como les dije siguen yendo al espacio en cápsulas lanzadas en la parte superior de cohetes y además cuando regresan a la tierra pues tienen que caer con paracaídas o sea esas cápsulas no tienen ruedas de modo que este vehículo si fue muy especial ocupa un lugar especial en la historia de la astronáutica aquí ven la fotografía oficial de su servidor el guerrerense Rodolfo Neribela que fue seleccionado para representar a México en 1985 obviamente pues fue una gran responsabilidad la NASA y México firmaron un convenio y se hizo un concurso nos inscribimos más de 800 doctores en diferentes disciplinas había doctores en química doctores en biología doctores en ingeniería doctores en astronomía etcétera etcétera y cuando yo decidí inscribirme en el concurso algunos me dijeron que pues que estaba loco que me iban a descalificar rápido y les dije pero por qué me dijeron bueno pues estás muy joven seguramente hay otros que son pues unos verdaderos sabios te van a ganar y yo dije pues a mí no me importa verdad porque además ni los conozco no sé contra quiénes voy a concursar y esta es una gran oportunidad y yo me voy a inscribir desde niño y adolescente he estudiado he sido responsable ya he sido profesor varios años en la universidad estudié en inglaterra hablo inglés me gusta hacer ejercicio creo que tengo muy buena condición física no de atleta porque no tengo ningún interés en participar en los Juegos Olímpicos verdad pero sí tengo buena condición física y voy a a concursar y entonces pues comienzan los exámenes y de más de 800 después ya quedamos 40 y después 20 y después 10 y ya cuando éramos 10 pues ya los 10 finalistas éramos noticia nacional si ustedes van a una hemeroteca en Guerrero a ver los periódicos de aquella época de 1985 van a ver que todos los días salía en el periódico un guerrerense está entre los 10 finalistas y después ya quedamos 5 por supuesto ya la noticia salía en la primera plana de los periódicos de Guerrero y cuando quedamos 5 tuvimos que presentar otra ronda de exámenes nos fuimos juntos a Houston allí nos hicieron un montón de pruebas y finalmente la NASA decidió que yo había quedado en primer lugar entonces sí me di cuenta de que todo era real porque al principio pues tú concursas y tú participas y pues no sabes si vas a ganar o no pero estás participando con entusiasmo y ya cuando te dicen sabes que tú eres el que se va a ser responsable de hacer esto ya te cambia la vida totalmente porque no se trataba de mí se trataba de representar a México internacionalmente en una misión espacial y esta misión espacial iba a consistir en orbitar la tierra porque como les dije pues nadie ha ido a la luna desde 1972 todos los astronautas de todos los países que quieran hemos orbitado la tierra algunos astronautas dos días tres días otros más tiempo en mi época los viajes duraban una semana alrededor de la tierra hoy los viajes son más largos porque hay más comodidades y hay más tecnología y los astronautas permanecen varios meses alrededor de la tierra pero en mi época lo normal eran siete días y recuerden que la tierra siempre se está moviendo la tierra está girando sobre su eje de rotación y la nave a la vez estaba dando vueltas alrededor de la tierra entonces eso ese doble movimiento relativo hacía que en cada vuelta nosotros pasáramos sobre partes geográficas diferentes y a veces veíamos Australia a veces veíamos la península de Florida a veces veíamos una parte de México a veces veíamos el norte de África y así por el estilo la nave normalmente permanecía a una altitud sobre el nivel del mar de 350 kilómetros a 350 kilómetros aunque parezca una distancia corta pues ya no hay nada no hay aire no hay moléculas no hay nada que se oponga al movimiento no hay fricción porque ya es el espacio es el vacío del espacio la atmósfera pues se acaba a 100 kilómetros para arriba ya hay un acuerdo internacional entre los científicos de que a 100 kilómetros para arriba comienza el espacio se llama la línea de Karman entonces todo ser humano que logra cruzar la línea de Karman y pasar a más de 100 kilómetros pues se puede decir que ya es astronauta pero en el caso del transbordador espacial pues la NASA no se conformaba con que llegáramos a 110 o 120 kilómetros sino hasta 350 kilómetros sobre el nivel del mar es muy probable que el año próximo también ya comiencen los viajes turísticos al espacio no hay que confundir los viajes turísticos al espacio van a ser muy cortos no le van a dar vueltas a la tierra tampoco van a llegar a 350 kilómetros los viajes turísticos van a llegar a 110 kilómetros es decir van a cruzar la línea de Karman y un poquito más y ya van a estar en el espacio y solo van a estar unos minutos en el espacio y van a regresar inmediatamente ni siquiera van a completar una vuelta alrededor del planeta eso se llama vuelos suborbitales en cambio el transbordador si realizaba vuelos orbitales vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la tierra tal como lo hace hoy la estación espacial internacional de la que muchos de ustedes estoy seguro saben porque hay mucha información en internet a esa distancia nos movíamos a 28 mil kilómetros por hora y completábamos una vuelta entera alrededor de la tierra aquí ven ustedes la tripulación de la que formé parte llegué a Houston pues con un poco de nervios a entrenarme porque era la primera vez en la historia que la NASA aceptaba entrenar al representante de un país de América Latina así de sencillo nunca habían entrenado a alguien de América Latina para que formara parte de una tripulación y representara a su país entonces pues para mí fue una gran experiencia mucha responsabilidad no fue difícil porque pues resultó que mis compañeros eran muy profesionales muy respetuosos seguimos siendo muy buenos amigos cada cinco años hacemos una fiesta en Houston nos cooperamos invitamos a todas las personas que nos ayudaron a entrenarnos para ir al espacio obviamente ya todos están viejitos igual que yo pero nos da mucho gusto vernos y compartir unos momentos y recordar aquella gran experiencia en donde nos convertimos en hermanos en una misión espacial esta comenzó el 26 de noviembre de 1985 como ya se dijo hace rato ayer se cumplieron 35 años del despegue de la nave Atlantis con su servidor a bordo representando a México y para conmemorar ese evento Correos de México sacó este timbre que es la reproducción de un cuadro en el que se ve pues la unión la conexión entre las culturas indígenas y la modernidad de la tecnología un cuadro agrietado porque el pintor quiso pues relacionar la fecha del viaje espacial con el mismo año en que lamentablemente ocurrió el terremoto en la ciudad de México en septiembre de 1985 había mucha tristeza en México muchas familias habían perdido seres queridos en septiembre y dos meses después pues vino el viaje espacial y creo yo que que cambió un poco el estado de ánimo de millones y millones de mexicanos porque recuerden que a pesar de los obstáculos y las tragedias todos tenemos que salir adelante nosotros tenemos una única oportunidad para vivir y tenemos que aprovechar nuestra vida al máximo ya habiendo llegado al espacio pues liberamos los tres satélites que llevábamos en el compartimiento de carga de la nave aquí ven el satélite de México y también realicé algunos experimentos científicos porque es lo que se acostumbraba que además de poner en órbita satélites también los astronautas hicieran experimentos científicos aprovechando que no hay fuerza de gravedad y que también tomasen información fotográfica de distintos puntos de la tierra los científicos mexicanos se propusieron varios experimentos y aquí me ven abriendo uno de los cajones en donde iban guardados uno de los que más llamó la atención fue la la germinación de semillas de amaranto porque en esa época ustedes ahora sí ya saben qué cosa es el amaranto porque les aseguro que si van a un supermercado van a encontrar amaranto pero en 1985 no se había perdido mucho conocimiento sobre este magnífico cereal que era una de las bases de la alimentación de nuestras culturas prehispánicas y eso lo podemos ver aquí para que vean que no les estoy contando cuentos cuando llegan los españoles a a nuestro territorio un fraile de nombre Bernardino de Sagún decide escribir un libro en el siglo dieciséis sobre cómo era México en aquella época su libro consiste de muchas secciones una sección sobre los dioses otra sección sobre las costumbres y una sección sobre la flora la fauna y la alimentación y aquí vemos y bueno obviamente el libro de Fray Bernardino de Sagún tenía que ir con muchas ilustraciones y este dibujo pues se hizo en el siglo dieciséis donde se muestran los tres alimentos fundamentales de las culturas prehispánicas en primer lugar vemos el amaranto después el frijol y luego el maíz a este libro pues se le conoce fundamentalmente como el códice florentino como les digo contiene muchísimos capítulos y muchísimas ilustraciones y está resguardado en una biblioteca en la ciudad de Florencia en Italia por eso es el el códice florentino a partir de entonces el mundo aprendió más porque la noticia de que el astronauta de México estaba haciendo un experimento con la germinación del amaranto les llamó pues pues la atención tuvieron mucha curiosidad y se enteraron de las cualidades nutritivas que tiene el amaranto obviamente pues había que hacer también experimentos de fisiología humana porque al no haber gravedad pues todo cambia no sólo cambia la forma de germinar de las semillas no sólo cambia la forma de desarrollarse un batracio también cambia la forma en la que funciona el cuerpo humano los líquidos se redistribuyen en el interior las piernas se adelgazan la cara se hincha se pierde mucho plasma sanguíneo el cuerpo se deshidrata también se desorienta uno se marea uno mucho el primer día eso se conoce como el síndrome del espacio hay muchos cambios fisiológicos pero el organismo se va adaptando poco a poco sin embargo como no hace uno mucho esfuerzo ni para levantar las cosas ni para caminar etcétera los huesos se van descalcificando y entonces los astronautas se ven obligados a hacer ejercicio todos los días con aparatos diseñados que puedan funcionar a pesar de que no hay fuerza de gravedad otra cosa que es muy interesante es que cada astronauta crece 5 centímetros de estatura porque al no haber gravedad los fluidos que tenemos entre las vértebras se expanden y la columna como que se estira porque ya no está colapsada por el jalón de la fuerza de gravedad hacia el piso nosotros aquí en la tierra pues estamos acostumbrados a caminar tocar el piso pero cuando tú estás en un vehículo espacial pues ya no hay necesidad de caminar ni siquiera necesitas zapatos y todo cambia dentro de tu organismo y eso es lo que se quiere aprovechar para saber también a través de experimentos qué sucede con las bacterias cómo se reproducen cómo crecen qué sucede con diferentes especies animales pequeñas porque el interior de los vehículos espaciales no permite hacer experimentos con un elefante ¿verdad? tienen que ser animales pequeñitos y lo mismo pues experimentos con semillas con plantas para ver cómo crecen hoy en la estación internacional los experimentos pueden durar muchos meses incluso los astronautas pueden crecer y cosechar lechugas frescas conforme pasen los años pues los astronautas podrán tener jitomates nacidos en el espacio ¿verdad? y así poco a poco se tiene que aprender todo esto porque si la humanidad quiere colonizar otros mundos pues van a necesitar el sustento no hay otra forma más que ver cómo se van a alimentar y cómo van a poder aprovechar los recursos naturales de cada mundo para obtener fertilizantes ver de dónde sacan agua en fin cómo proteger los invernaderos de la radiación cósmica del impacto de los micrometeoritos de las altas temperaturas todo eso se tiene que ir resolviendo no es sencillo pero poco a poco vamos aprendiendo y por eso en todos estos proyectos se necesitan muchas carreras muchas disciplinas se necesitan médicos ingenieros en electrónica ingenieros industriales se necesitan ingenieros químicos se necesita una gran variedad de profesionistas para que algún día se puedan establecer pues los primeros campamentos realmente hechos y derechos tanto en la luna como en el planeta Marte que es otra historia porque como ya les dije la NASA piensa regresar a la luna en el año 2024 muy pronto pero enviar personas a Marte pues eso todavía va a llevar muchos años más porque no es tan sencillo a la luna puedes llegar en tres días pero al planeta Marte pues te tardas siete meses imagínense lo que serían siete meses dentro de una cápsula en la ingravidez y además con toda la radiación que va a penetrar dentro del vehículo y todo el descondicionamiento muscular y la pérdida de tejido óseo en fin hay muchas cosas que resolver todavía por eso a Marte solamente se envían pues robots rovers satélites plataformas experimentales ahorita van en camino varios vehículos espaciales automatizados hacia el planeta Marte que van a llegar en febrero en febrero va a descender un rover de la NASA muy avanzado que va a a perforar y taladrar el suelo y va a tomar muestras de distintos lugares para poder analizarlas con instrumentos que lleva el mismo rover y y se estima que que va a aterrizar el el rover en Marte entre el 18 y el 19 de febrero lo cual para mí es fabuloso porque pues va a ser como un regalo de cumpleaños mi cumpleaños será si Dios quiere el 19 de febrero y pues hablando de la importancia de la alimentación de los astronautas y los futuros colonizadores de otros mundos pues existe una gran variedad de alimentos como pueden ustedes ver aquí pues muy balanceados nutritivos ustedes pueden desayunar huevos revueltos o unas setas y y ahora la comida unas espinacas con sopa de arroz un guisado de carne o pollo deshebrado y en la y en la cena que pues los estadounidenses acostumbran realmente comen fuerte en la tarde noche ¿no? normalmente a las 6 7 de la noche es cuando comen fuerte los estadounidenses propiamente allí es cuando ya se puede uno comer un bistec a la hora del lunch que es a mediodía o a la una de la tarde pues pues no es no es tanta comida es algo ligero obviamente el tiempo transcurre igual en el espacio porque la velocidad pues es muy parecida a la de un avión bueno no tan parecida una nave espacial se mueve más o menos 30 veces más rápido que un avión un avión para ir a Europa por ejemplo 30 veces pero es una velocidad que está todavía muy pero muy lejos de la velocidad de la luz por lo tanto el tiempo transcurre igual y en esa época pues siendo yo el primer mexicano en ir al espacio pues un día le dije a la NASA ¿saben qué? esto está sensacional ya estamos muy bien entrenados y se acerca la fecha del despegue y ya probé todos estos alimentos y ya les dije que me gustaría desayunar comer y merendar para que lo pongan en uno de los cajones de la cabina pero por favor quiero llevar algo que es esencial para todo mexicano ¿verdad? porque si no lo autorizan no voy a ir al espacio les dije necesito que autoricen que yo lleve mis tortillas ¿no? y entonces autorizaron que yo llevara las tortillas para que pudiese yo hacerme unos taquitos y me los comiera con mi consomé de pollo en la cabina de la nave pero no nada más yo porque pues todo hay que compartirlo ¿verdad? mis compañeros también comieron tacos y en esa época repito si ustedes van a una hemeroteca van a encontrar muchos dibujos caricaturas de los cartonistas recuerdo una caricatura muy simpática de los siete astronautas cabalgando la nave espacial y comiendo tacos y unos decían que estaban picosos y otros decían quiero otro de de maciza quiero otro de buche etcétera un dibujo muy simpático lo cual reflejaba lo que estaba pasando en el espacio porque la vida no tiene que ser tan rígida o sea no todo tiene que ser pura seriedad desde luego si tú estás en una misión espacial pues vas a realizar un trabajo profesional pero no hay que no hay que dejar la parte humana esa calidez la comunicación el compartir emociones con nuestros semejantes y lo mismo compartíamos las tortillas y compartíamos nuestra música porque en aquella época no existía el ipad y esas cosas llevábamos unos cassettes es lo que se usaba en esa época hace 35 años cassettes y reproductores de cassettes y y y escuchábamos nuestra música yo llevé música mexicana y uno de mis cassettes era de de todas las principales piezas de Agustín Lara porque a mí de adolescente cuando yo tenía la edad de ustedes pues yo era muy romántico y me gustaba cantar las canciones de Agustín Lara pero regresando al trabajo pues tuve que tomar muchas fotografías que era necesario y aquí les voy a mostrar algunas y aquí vemos la península de Baja California y la costa de Sonora y esta la tomé cuando estábamos pasando a 350 kilómetros de distancia sobre Guadalajara eh y y que creen pues una vez pasamos por el estado de Guerrero y y no pude yo evitar tomar una fotografía del río Papagayo y y la bahía de Santa Lucía ¿verdad? donde está el hermoso puerto de Acapulco que muchísimos y ustedes conocen ¿verdad? y y que como les digo pues a mí me gusta ir allá de vacaciones con mucha frecuencia eh siempre que voy allá pues un coctelito de camarones un ceviche eh pues unos sopes con con queso fresco y con con cebollita y su salsa verde todas esas cosas exquisitas que tenemos en el estado de Guerrero para desayunar pues a lo mejor un aporreadillo ¿verdad? una cecinita con crema pues no estaría de más entonces aquí ven ustedes la 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 fotografía de parte del estado de Guerrero y más adelante pues pasamos por el río Brijalva el río Coatzacoalcos eh y no olviden que la nave siempre se movía a 28 mil kilómetros por hora de modo que yo no podía estar digamos descuidado de que pues a ver a qué a qué hora tomo las fotos o ahorita no puedo ay estoy cansado mejor me voy a tomar un café no 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 era o la tomas o ya no la vas a poder tomar porque la nave se movía a 28 mil kilómetros por hora y aquí está otra de cuando íbamos volando sobre Cancún y Cozumel y así fueron avanzando y avanzando los días un día me llamó el presidente de México por teléfono me preguntó bueno doctor Nery cómo van todas las cosas por allá este sus compañeros los experimentos y entonces pues tuvimos una conversación muy interesante que que ustedes pueden ver en un documental ahorita les voy a decir dónde no les puedo mostrar todo lo que pasó durante ese viaje espacial porque pues nos llevaríamos horas pero les voy a decir dónde pueden ustedes ver pues parte del entrenamiento en Houston muchas cosas que ocurrieron dentro de la nave en esa época y la conversación con el presidente de México ya al final del viaje tomé esta fotografía donde vemos la luna a lo lejos y la parte donde iba guardado nuestro satélite pero el satélite ya se había ido a otra parte a donde tenía que estar para operar correctamente entonces pues termino mi sesión fotográfica y después viene otra foto pero de recuerdo la foto de todos nosotros en donde pues estamos pues con una playera muy cómoda había presión artificial adentro de la nave más o menos igual que en un avión pero ya cuando se acercaba el momento de regresar a la tierra pues nos tuvimos que poner los uniformes completos las botas los guantes los cascos y nos preparamos a descender a través de la atmósfera la bajada fue rapidísima la nave caía a miles y miles de kilómetros por hora se calentó muchísimo en el exterior por la fricción y pues sí la presión de cómo la nave aplastaba las moléculas del aire la temperatura subió a 1500 grados centígrados y poco a poco conforme reducíamos la velocidad se fue enfriando y ya nosotros nos comenzamos a sentir sujetos a la fuerza de gravedad ya nada flotaba dentro del vehículo ya todo estaba pegadito en el suelo nuestras manos estaban sobre nuestros muslos mientras que en el espacio nuestras manos estaban flotando en frente de nuestro pecho ¿verdad? entonces ya sabíamos que estábamos acercándonos a la tierra y que pronto íbamos a aterrizar finalmente aterrizamos en diciembre del 85 y allí estaban muchas autoridades del gobierno de México esperándome pues para saludarme felicitarme y también nos hicieron exámenes médicos y hubo pues muchos periodistas rueda de prensa internacional y después nos regresamos a Houston porque el aterrizaje fue en California pero como ustedes saben Houston está en Texas allí fue donde nosotros tuvimos la mayor parte de nuestro entrenamiento y ya en Houston recibí la medalla de vuelo aquí ven la parte del frente de la medalla y la parte de atrás y comencé a preparar mi informe porque yo tenía que regresar a México yo no fui a Estados Unidos a entrenarme para quedarme a vivir allá yo fui a cumplir una misión una responsabilidad y yo tenía que regresar a México además yo no tenía ganas de quedarme a vivir allá la verdad yo siempre he sido muy feliz en mi tierra aquí está mi familia aquí está mi cultura aquí está todo sí me gusta mucho viajar me gusta conocer muchos países del mundo pero no hay nada como México por eso yo les recomiendo que estudien que se superen los que puedan ir a hacer un posgrado al extranjero vayan porque van a aprender muchas cosas pero regresen a México toda la educación que ustedes están recibiendo y luego las becas pues también hay que devolvérselas a México porque hay mucha gente necesitada no todos tienen la posibilidad de estudiar y si uno está recibiendo el apoyo de nuestras instituciones educativas pues hay que ser generosos y hay que devolverles en algún momento una parte de lo que nos dieron para que nosotros pudiésemos formarnos como profesionistas y entonces regreso a México y el gobernador del estado de Guerrero el profesor Cervantes organizó una gira muy hermosa pues todos estaban orgullosos de que el primer astronauta de México fuera guerrerense visité según recuerdo di conferencias en en Tixla Chilapa Chilpancingo Tierra Colorada Acapulco Siguatanejo Taxco Iguala fueron varios días una gira muy intensa los niños los maestros me esperaban en las afueras de la ciudad y luego pues se llenaban los auditorios fue una época muy muy bonita yo estaba más joven obviamente ahora yo creo que ya no aguanto una gira de esas aunque sí me gusta mi trabajo me gusta seguir dando conferencias pero pero ya sin tanta intensidad hay que ir espaciando las actividades hay que tomar un descanso de vez en cuando pero fue repito una época extraordinaria de mucha emoción y también regresé a trabajar en la UNAM para darle clases a a mis alumnos y mis alumnas en diferentes materias de ingeniería y trabajé allí muchísimos años muchísimos años después de 30 años de labor académica me jubilé y ahora bueno ya ya soy independiente pues como les dije ya en febrero cumpliré 69 años si Dios quiere y ya únicamente me dedico a revisar mis libros a dar conferencias a dar algunas asesorías y ustedes pues tendrán que seguirse formando tendrán que seguir estudiando porque no saben qué les depara el futuro pero les puedo asegurar de que si aprovechan el tiempo y se esfuerzan van a tener experiencias maravillosas los resultados de los experimentos los publicó el CONACYT en estas revistas allí en febrero y en bueno eran números bimensuales en el número de enero febrero salió la primera parte de los resultados de los experimentos mexicanos en el espacio y en el número de marzo abril de 1987 salieron los demás los demás resultados en la portada pusieron el amaranto la planta más antigua de México y esto lo pueden encontrar seguramente en algunas bibliotecas del estado de Guerrero y en otras del país para los que estén interesados más adelante no tiene que ser pronto ¿verdad? los que estén interesados en ver cómo se diseñaron los experimentos para que pudiesen funcionar en la microgravedad del espacio qué se buscaba y qué resultados fueron obtenidos y por último recuerden que les dije que les iba a decir dónde podían ver pues un documental sobre el entrenamiento en Houston y muchas cosas que habían pasado allí la conversación con el presidente de México entren a mi página rodolfonerivela.com y seleccionen el video México llamando a Atlantis ahí podrán ver también algunas entrevistas y programas de televisión obtendrán más información sobre mis libros y también allí está una liga con mi correo electrónico de contacto no me resta más que agradecer nuevamente al colegio de bachilleres desearles todo lo mejor y pues vamos a continuar con nuestro evento muchas gracias doctor muchas gracias reconocemos y agradecemos al doctor rodolfonerivela por tan maravillosa ponencia que nos pone en reflexión sobre la importancia de prepararse todos los días y pensar en grande teniendo claro que un sueño de mayor éxito y una inteligencia para seleccionar la herramienta con la cual realizar un sueño es lo que hace posible consolidar lograr pensar en grande en las plataformas oficiales de youtube y facebook muchos de los participantes han generado una diversidad de preguntas lo cual agradecemos procedemos a la ronda de preguntas y respuestas con la siguiente dinámica los que deseen participar por favor los invitamos a formular su pregunta ya tenemos aquí a un primer participante la alumna fernanda de la cruz grumes región costa grande plantel si guatanejo le hace la siguiente pregunta adelante por favor de prender su micrófono muy buenas noches al público en general y más al doctor rodolfo nerivela para mí es un honor hacerle la siguiente pregunta ¿a qué tipo de situaciones se enfrentó para poder ser seleccionado y pertenecer al equipo de la nasa? bueno pues realmente eran exámenes muy muy especializados me di cuenta de que no seleccionan al más fuerte ni al más inteligente de todos sino que hay que cumplir con varias características se fijan en una diversidad de cosas para que estén seguros de que uno si va a poder hacer el trabajo de que uno si tiene los conocimientos y las habilidades necesarias de que uno tiene el sentido de la responsabilidad también se fijan mucho en la estabilidad emocional en que las personas no sean demasiado excéntricas sino que que sean que tengan una personalidad moderada porque van a tener una responsabilidad muy grande después de ir al espacio no solo yo sino todos los que han ido al espacio tienen mucha comunicación con la juventud de su país respectivo y deben de tener mucha estabilidad emocional deben de tener un pensamiento de inclusión de respeto a todas las cosas y todas las personalidades y todos los los sueños y los los problemas que pueden tener los jóvenes también se fijan en que sea uno capaz de concentrarse durante mucho tiempo sin desesperarse porque dentro de un vehículo espacial vas a estar encerrado y debes de tener mucha paciencia dedicarte a tu trabajo no ponerte ansioso de que esto ya no te gustó de que ahora quieres cambiar las cosas o las reglas no hay que ser muy disciplinados todas las actividades en un vehículo espacial se programan minuto a minuto no es de que pues a lo mejor mañana comienzo este experimento o mejor como más tarde o no tengo sueño me voy a acostar después no todo se tiene que hacer conforme a un programa preestablecido y hay que tener muchísima disciplina entonces si se fijan en que pues obviamente tengas los conocimientos suficientes las habilidades pero que también cumplas con otros con otras características por ejemplo si vas a representar a México pues debes de conocer tu país debes saber de geografía de historia de muchas cosas porque porque no solamente vas a hablar con la juventud sino que vas a tener mucha exposición con con medios que te van a hacer una gran diversidad de preguntas entonces lo mismo me hicieron a mí exámenes médicos para revisarme absolutamente todo pero también me hicieron examen de inglés me hicieron preguntas de conocimientos generales por ejemplo si tú estás concursando yo te podría preguntar si tú vas a si tú quieres representar a México yo te puedo preguntar oye dime por favor qué estados están pegados al estado de Durango y si no sabes contestar pues quiere decir que no conoces bien la república mexicana cuando menos en en teoría ¿verdad? o si yo te pregunto oye dime cuál es la capital de tal estado o dime por favor dónde está la laguna de Chairel pues pues entonces quiere decir que a lo mejor sabes muchas cosas pero que después pues te van a a criticar los medios porque no conoces la geografía la historia la cultura de tu país y parece algo trivial pero pero sí es es importante obviamente obviamente también tienes que saber sobre la historia de la tecnología espacial que no digas yo quiero ir al espacio pero que no sabes ni cómo comenzó todo ni a dónde van ni qué hacen te hacen la prueba psicológica te hacen la prueba de la claustrofobia ver si soportas estar encerrado mucho tiempo en alguna situación y entonces por eso te digo que no seleccionan forzosamente al que sabe más de todos o al que tiene mejor condición física de todos sino que buscan a alguien que cumpla con todas estas características ¿de acuerdo? Muchas gracias doctor y bueno pues estamos muy atentos a las peticiones para hacerle preguntas hay algunos saludos por aquí dice saludos por parte del plantel cooperación de Coacoyul también dice que muy interesante y que es un orgullo ser guerrerenses saludos desde la costa chica y bueno tenemos aquí también una participación solicitamos a la alumna Itzi Escaret Castellanos Torres del plantel 1 Chilpancingo y Región Centro quien también quiere hacer esta participación adelante si me apoyan para que se le abra su micrófono adelante Itzi Primero que nada buenas tardes y mi pregunta sería ¿cómo estructuró su vida para obtener un logro tan grande como lo es el ser el primer mexicano en viajar al espacio? Definitivamente la vida cambia ya no puede uno regresar a ser la misma persona porque pues te vuelves popular de cierta manera todos te reconocen todos te quieren hacer preguntas ya no puedes hacer tu trabajo de la misma manera que lo hacías antes de ser conocido nacionalmente recuerdo que que cuando daba yo mis clases en la UNAM había alumnos que no eran mis alumnos pero les gustaba entrar al salón a escuchar mis clases les llamaba mucho la curiosidad querían ver cómo era el astronauta mexicano y luego cuando yo iba a a una un almacén a buscar una corbata una camisa pues la gente me me buscaba y me pedía fotografías y me pedía autógrafos o cuando iba yo al cine o al teatro cuando iba yo a una boda pues todos los invitados querían autógrafos y fotografías a veces ya no alcanzaba ni pastel sí cambió mi vida muchísimo y por eso te digo cuando seleccionan a los astronautas se fijan en que pues tengan mucho control emocional y mucha tolerancia porque no puedes caer en la desesperación no puedes ser una persona grosera aunque te sientas cansado aunque quieras tener pues momentos de tranquilidad tienes que atender a toda la gente que con mucho cariño y admiración pues se acerca a ti y te quiere conocer y te quiere felicitar hay que ser muy paciente en ese sentido ok muchas gracias doctor ya tenemos aquí otro participante el alumno Luis Javier Arriaga Hernández región Costa Chica plantero por cooperación Juanacastitlán le hace la siguiente pregunta adelante por favor de prender su micrófono no sé si ya no se escuchó la pregunta a ver bueno aquí en lo que se organiza el micrófono y la la parte de su de su pregunta yo quisiera pasar también tenemos por aquí una una alumna Natalia Nitzanit Castro Barrera de la región norte plantel Atenango del río quien también pues tiene anhelo de participar haciendo una pregunta adelante por favor sí gracias muy buenas Nachos mi nombre es Natalia Nitzanit Castro Barrera curso el tercer semestre en el plantel por cooperación Atenango del río región norte mi pregunta es en su vida tuvo alguna persona que le inspirara su interés por la ciencia y el espacio bueno hay muchos personajes muy famosos en la historia pero yo creo que quienes más influyeron en mí fueron primero mi abuelo paterno él era abogado y me llamó mucho la atención que a pesar de que era abogado daba clases matemáticas en la universidad de Guerrero en Chilpancingo y cuando yo estaba en secundaria él vino a la ciudad de México y me pidió que lo acompañara a la imprenta y le dije abuelito ¿a qué vamos a la imprenta? me dijo voy a revisar las galeras de mi libro en aquella época los libros se hacían de otra manera no como hoy había que revisar página por página y después se corregían en la imprenta los errores y se usaban se usaban letras de metal y símbolos matemáticos también de metal y cuando llegamos a la imprenta y vi todo ese trabajo y las galeras del libro de matemáticas de mi abuelito pensé qué cosas tan raras no entiendo nada de esto parece un idioma diferente me llama mucho la atención era un libro sobre cálculo diferencial e integral que escribió mi abuelito el licenciado Rodolfo Neri Lacunza y y eso me 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 inspiró mucho para interesarme por las matemáticas y al mismo tiempo cuando estaba yo en secundaria me gustaba leer las novelas de Julio Verne viaje al centro de la tierra un viaje de la tierra a la luna todos esos libros de Julio Verne me fascinaban de aventuras y por eso yo creo que me fui inclinando poco a poco por la ciencia y ya cuando estoy en la prepa como les dije hace rato que que fui testigo de cómo Neil Armstrong caminaba sobre la luna pues ya tomé la decisión para ser ingeniero ok muchas gracias doctor hay otro participante aquí que es alumna Gabriela Misael López Delgado región tierra caliente plantel 12 cirándaro le hace la siguiente pregunta adelante por favor de prender su micrófono buenas noches mi nombre es Gabriela Michelle López Delgado curso el tercer grado en el colegio de bachilleros durante el número 12 casi no se escucha un poco más fuerte por favor ok voy a repetir de nuevo un hombre delgado curso el tercer grado en el colegio de bachilleros plantel 12 de cirándaro me voy a permitir hacerle una pregunta que es la siguiente podría describirnos su estado emocional estando en el espacio claro pues realmente me sentía como un ser privilegiado poder estar viendo la tierra estar consciente de que allí abajo muy muy lejos había muchísimos seres humanos llevando sus vidas cotidianas y yo estaba dentro de un vehículo espacial dando vueltas alrededor de la tierra y además flotando en la ingravidez eso para mí era extraordinario fueron las dos cosas que me gustaron más del viaje poder ver la tierra y poder estar en suspensión poder hacer cosas como volar que sólo había visto en los cómics de superman cuando era yo pequeño fue una gran aventura bueno muchas gracias seguimos teniendo más más preguntas me informan que bueno aquí tanto en facebook en youtube se están pues pidiendo la palabra queriendo participar y bueno de la región de la región costa chica se encuentra el alumno luis javier arriaga hernández del plantel por cooperación cuanacastitlán les pedimos si nos apoyan abriendo el micrófono por favor para que haga su participación adelante hola muy buenas noches mi nombre es javier hernández soy alumno del colegio de bachilleros plantel por cooperación cuanacastitlán pulso el quinto semestre en el grado 501 doctor rodolfo nerivela como guerrerense de profesión de ingeniero en comunicaciones y electrónica así como en otras especialidades más que usted ha tenido toda su trayectoria de investigador mi pregunta es cuáles fueron sus áreas de oportunidades para convertirse en el primer astronauta de méxico cuáles fueron mis habilidades sí bueno te voy a decir cuáles eran los los primeros requisitos que pedían para concursar además de ser mexicano de nacimiento porque el seleccionado iba a representar a méxico tenía uno que presentar comprobantes de tener estudios de posgrado una maestría o un doctorado debía uno de comprobar varios años de experiencia profesional experiencia profesional en general no importaba si eras médico químico o electrónico debías de presentar el examen de inglés debías presentar un certificado médico con los resultados de de una lista de de cosas de exámenes y una vez que que presentabas todos esos documentos si no te descalificaban entonces pasabas a la ronda de entrevistas donde pues se fijaban cómo reaccionabas ante las preguntas cómo contestabas tus conocimientos generales y también ya muy al final recuerdo una una de las pruebas pues más interesantes fue que cada concursante pasaba a un cuarto en Houston donde había varios astronautas de los Estados Unidos y esos astronautas me hicieron varias preguntas y ellos también podían digamos contribuir a la calificación final te pueden preguntar oye en qué crees que le puede servir a tu país que tú vayas al espacio te pueden preguntar no te da miedo ir al espacio te pueden preguntar cosas generales sobre los vehículos o sobre la historia de la exploración espacial en mi caso yo creo que una de las habilidades que me ayudó mucho fue que por cosas del destino decidí estudiar satélites de comunicaciones y cuando fui a Inglaterra me especialicé en eso yo era pues tal vez uno de los pocos que concursamos que sabía cómo funcionaba un satélite yo sabía qué necesitaba ese aparato que tenía adentro los sensores de sol de tierra de horizonte los transpondedores los amplificadores de bajo ruido las antenas parabólicas las frecuencias de subida y de bajada las órbitas en las que se colocan satélites yo era de los pocos que sabían eso y tal vez eso me ayudó a ganarle a a un médico o a una especialista en biología marina porque todos los que concursaron eran personas muy capaces eran doctores y doctoras algunos con más años de experiencia que yo otros habían sido descalificados porque no cumplían con las características físicas tenían alguna deficiencia en su estructura ósea y eso podía ser peligroso por las fuerzas que hay que soportar cuando despegas y aceleras a gran velocidad otros tenían algunas deficiencias cardíacas aunque eran unos verdaderos cerebros entonces pues si se fijan en muchísimas cosas y yo tuve la ventaja de que en ese momento estaba en perfectas condiciones físicas conocía la tecnología de los satélites y además pues pude responder todas las preguntas que me hicieron y así va a ocurrir con ustedes cuando busquen un trabajo los van a entrevistar y dependiendo del 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 tipo de de trabajador que buscan para llenar un puesto que está libre pues van a tomar sus decisiones y así son las cosas en la vida tienes que estar en perfectas condiciones en el momento adecuado y por decirlo así que todas las las estrellas y los astros estén alineados pero pues tienes que creer en ti porque si te preparas vas a tener muchas oportunidades y una de esas será para ti muchas gracias doctor aquí tenemos varias preguntas y un participante más es la alumna Guadalupe Vázquez Valeriano región montaña plantel incorporado Tlapa le hace la siguiente pregunta adelante por favor no se escucha bueno en lo que se puede conectar este doctor bueno tenemos muchas felicitaciones para usted dice muchas gracias doctor Neribela por dice el amplio reconocimiento a su labor en bien de todos también el profesor José Guadalupe Solís felicita al doctor Rodolfo Neribela por sus grandes conocimientos que transmitió a los alumnos del COVAC para su esfuerzo y dedicación de superación personal muchas felicidades por supuesto le manda reiterar esta felicitación y no sé si el alumno ya está listo creo que no buenas noches si ya adelante buenas noches mi nombre tu micrófono por favor tu micrófono ya buenas noches buenas noches mi nombre es Guadalupe Vázquez Valeriano soy alumna de la región montaña del plantel incorporado Tlapa y para mí es un gran honor hacerle la siguiente pregunta la cual es usted qué opina o más bien cuál sería su punto de vista respecto a la inclusión femenina en el ámbito espacial respecto a qué respecto a la inclusión femenina en el ámbito espacial bueno pues es algo ya muy natural las cosas van evolucionando para que te des cuenta de cómo ha aumentado la participación femenina en la ingeniería y la tecnología te voy a contar dos cosas cuando yo era alumno en la facultad de ingeniería de la unam en pues hace hace 50 años éramos ocho mil hombres y dos mujeres ¿te das cuenta? ocho mil hombres y dos mujeres estudiando ingeniería después pasaron los años y después de ir al espacio que regresé a seguir dando mis clases en la unam ya no era lo mismo la la mitad de los alumnos eran hombres y la otra mitad mujeres y y yo que afortunadamente he sido invitado a muchos tecnológicos de la república he sido testigo de lo mismo hay muchos tecnológicos y universidades politécnicas donde hay muchísimas mujeres que estudian ingeniería esa es una anécdota la otra es que al principio la NASA solamente entrenaba astronautas hombres en parte porque las cápsulas eran muy incómodas y tenían que ir dos o tres personas en la misma cápsula y no había ninguna privacidad y ya cuando comenzaron los vuelos en el transbordador espacial había un poco más de amplitud y un poquito más de privacidad y la NASA comenzó a entrenar a las primeras mujeres de hecho la primera mujer de los Estados Unidos fue al espacio dos años antes que yo ella fue una doctora en física en 1983 en 1984 fue el primer astronauta de Canadá y en 1985 el primer astronauta de México orgullosamente nacido en Chilpancingo de los Bravo y poco a poco la cantidad de mujeres astronautas ha ido creciendo todavía son más hombres que mujeres a través de la historia en total hemos sido yo creo que cerca de 700 personas al espacio si sumamos rusos alemanes italianos japoneses canadienses estadounidenses etcétera etcétera hasta chinos cerca de 700 personas de esas cerca de 700 personas entre 10 y 15 por ciento han sido mujeres o sea que ya ha habido cerca de 100 mujeres astronautas todavía no es mitad y mitad pero se va a ir emparejando cada vez más porque ahora la NASA tiene como reglamento que cada vez que selecciona candidatos para ser entrenados para ir al espacio como reglamento la mitad tienen que ser hombres y la mitad mujeres así son las cosas todo va cambiando para bien y pues por eso la presencia femenina es cada vez más importante en la ciencia y la tecnología muchas gracias doctor bueno el docente ya ir aburto guzmán del plantel 44 lo felicita dice felicidades al doctor nerivela por el 35 aniversario de su hazaña en el espacio y tenemos tenemos una participación desde la región acapulco plantel 7 con la alumna evelyn guadalupe sánchez navarrete adelante evelyn muy buenas noches quiero agradecer ante nada la oportunidad de hacer esta pregunta doctor rodolfo nely vera cuál fue el momento más crítico y cuál fue el momento más agradable para usted como astronauta durante su misión espacial el momento más crítico sin duda fue el despegue imagínate la tensión y los nervios de a dónde voy qué voy a ver qué voy a sentir estábamos preparados desde luego habíamos entrenado sabíamos todo lo que teníamos que hacer en el espacio pero un despegue ese no se puede entrenar es hasta el momento en que se encienden los motores y comienzas a acelerar y a subir cuando realmente sientes el jalón de la fuerza de gravedad y la dificultad de respirar y y y te das cuenta de que toda la estructura está rugiendo y vibra y es un ruido ensordecedor ese es un momento de mucha tensión y de que no sabes si si todo va a resultar bien porque la historia nos ha enseñado de que también ha habido algunos accidentes lamentables pero afortunadamente en nuestro caso llegamos al espacio sin contratiempos eso fue de mucha tensión en el aspecto de emoción de felicidad pues por un lado como ya dije ver la tierra pero nosotros estamos hechos para vivir en este planeta nosotros no estamos hechos para estar flotando en el espacio es muy divertido es una experiencia extraordinaria se pueden aprender muchas cosas pero extraña a uno la tierra y realmente pues sentí una gran alegría cuando aterrizamos y sabía que al fin iba yo a poder ver a mi familia regresar a mi patria y disfrutar de unos chilaquiles y unas enchiladas recién hechas ¿verdad? y unas tortillitas del comal no hay nada como vivir aquí en la tierra y por eso tenemos que cuidar al planeta sí muchas gracias doctor ya tenemos aquí a un participante más que nos pregunta por la red social Facebook Live pregunta Germán Valeriano doctor Rodolfo Neribela orgullo mexicano guerrerense extraordinario si tuviera la oportunidad de crear un proyecto tecnológico y científico para el desarrollo del estado de Guerrero ¿cuál sería? bueno hay hay cosas que están pasando que son muy interesantes se necesitan especialistas en robótica se necesitan profesionistas que que sepan programar computadoras hacer algoritmos para resolver muchos problemas de ingeniería se necesita aportar conocimientos ideas sobre cómo aprovechar los recursos naturales del planeta Marte o de la luna y todo dependerá obviamente de los recursos económicos para realizar un proyecto pero se pueden hacer por ejemplo satélites pequeños de bajo costo entre varios planteles no los tiene que hacer una sola institución se puede hacer un proyecto interinstitucional multidisciplinario y cada institución puede aportar parte del presupuesto y capital humano es cosa de querer y allí pues eso sería en buena medida responsabilidad del consejo de ciencia y tecnología del estado de guerrero muchas gracias doctor y bueno agradecemos mucho los cientos y cientos de comentarios y participaciones en las redes oficiales de facebook de youtube aquí en zoom hay un texto que yo quiero compartir le dice excelente conferencia ya que nos ayuda a ver todo el futuro que tenemos por delante muchas gracias doctor nerivela dice lo admiro mucho y yo creo que tomando ese tema doctor nerivela usted mencionaba en su conferencia del primer astronauta que fue un héroe un héroe mundial y yo creo que en este momento me atrevo a decir que usted es el héroe nuestro héroe del estado de guerrero agradecemos mucho y en este momento le solicitamos a usted a nuestro extraordinario conferencista el doctor rodolfo nerivela nos pueda compartir sus últimos comentarios en torno a la ponencia y ronda de preguntas que la comunidad bachiller tuvo el honor de compartir con usted adelante doctor muchas gracias claro que sí las preguntas han sido muy interesantes realmente estoy sorprendido porque tanto en el estado de guerrero como en todos los demás estados que he visitado me doy cuenta de que la juventud está muy despierta está muy bien informada y todos tienen deseos de superarse les agradezco sus preguntas lamentablemente por falta de tiempo no podemos pues seguir respondiendo más estoy seguro de que ustedes encontrarán mucha información en sus libros en internet procuren aprovechar el tiempo en cosas positivas está bien divertirse de vez en cuando pero no hay que olvidar la responsabilidad de adquirir conocimientos todos los días para mí ha sido un gran gusto poder conversar con ustedes la verdad lo único positivo que podemos ver de esta pandemia del coronavirus que nos ha tenido en jaque durante casi un año la única ventaja o beneficio es que nos hemos visto obligados a utilizar estas nuevas tecnologías de comunicación a impartir clases virtuales y conferencias virtuales que además nos permiten tener un mayor alcance porque imagínense si me hubieran invitado si no hubiera COVID y me hubieran invitado al colegio de bachilleros de Chilpancingo y resulta que en el auditorio nomás caben 120 personas y todos los demás iban a quedar afuera y los de las demás regiones pues no se iban a enterar y en cambio a través de esta tecnología que yo creo que se va a seguir usando aún cuando ya se empiece a vacunar a la gente esta tecnología llegó para quedarse porque permite por un lado pues reducir los costos el conferencista ya no tiene que que viajar o que tomar un avión el conferencista ya no tiene que que gastar en hospedaje la organización ya no tiene que ser pues física en un auditorio o en un gimnasio todos están conectados desde su terminal y pueden participar cientos o miles de estudiantes hace un par de meses la agencia espacial mexicana organizó un congreso el primer congreso nacional de actividades espaciales y participamos ponentes de varios países y todo fue virtual cada quien dio su conferencia desde Estados Unidos desde Sudamérica desde distintos lugares de México de modo que pues todos nos hemos visto obligados ustedes también a perderle el miedo a a las videollamadas o sea que que no todo sea Facebook o Skype o esas cosas pues sociales verdad sino que también se aprovechen las herramientas tecnológicas para la educación y para la difusión del conocimiento entonces para mí ha sido realmente muy grato poder tener esta oportunidad de hablar con con alumnos de las siete regiones del colegio del colegio de bachilleros verdad y estoy seguro de que esta plática pues las autoridades la pueden seguir aprovechando para pues difundirla en otras escuelas tal vez subir los fragmentos más interesantes a YouTube porque si suben todo el evento pues poca gente va a tener la paciencia de ver lo completo porque la juventud también es un poco inquieta no 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 pueden estar horas viendo algo allí en YouTube de la misma cosa verdad pero si yo le recomendaría a las autoridades que traten de extraer lo que crean más interesante más útil y aprovecharlo para la juventud de guerrerense para las siguientes generaciones porque lamentablemente tenemos que ser realistas no siempre voy a estar aquí y y pues cuando menos les va a quedar el testimonio verdad y y ya sus hijos de ustedes alumnos y alumnas del colegio de bachilleres se enterarán de que cuando ustedes eran muy jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar una conferencia virtual y en y en vivo en tiempo real eh con el astronauta de del estado de guerrero no me resta más que darles las gracias a las autoridades por haberme invitado y a todos ustedes por haber tenido la paciencia de estar conectados y participar en esta novena jornada académica de aniversario y mis mejores deseos a todos los guerrerenses muchas gracias y buenas noches muchas gracias doctor Nery distinguido ponente después de la brillante exposición y enriquecedora participación quien nos ha compartido hacia una visión que determine que nuestra persona es el producto de sus propios pensamientos piensa en grande para llegar al espacio apuntando en las líneas orientativas que hemos escuchado hace unos minutos y que también los presentes seguramente le reconocen y le agradecen reconocimiento al ponente doctor Rodolfo Nery Vela el colegio de bachilleros del estado de Guerrero otorga el presente reconocimiento por su destacada participación en la novena jornada académica de aniversario con la conferencia magistral ciencia investigación y educación pensar en grande para llegar al espacio dirigido a toda la comunidad educativa como parte de las actividades del trigésimo séptimo aniversario del colegio de bachilleros del estado de Guerrero al doctor Rodolfo Nery Vela suscribe el maestro Héctor Astudillo Flores gobernador constitucional del estado de Guerrero el maestro Arturo Salgado Uriosegui secretario de educación guerrero asimismo el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo director general del colegio de bachilleros del estado de Guerrero un aplauso por favor a nombre de elección general los directivos de área y jefes de departamento asimismo a todas las personas que han colaborado en la organización de esta novena jornada académica en el marco del 37 aniversario de nuestra institución agradecemos infinitamente la asistencia de todos y cada uno de ustedes y con la emoción que nos distingue al mencionar nuestro lema de identidad por siempre y para siempre orgullosamente bachilleros 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 orgullosamente Saludos a todos y a todas. Gracias. ¡Orgullosamente bachilleros! ¡Orgullosamente bachilleros! ¡Orgullosamente bachilleros! Eduardo Álvarez, jóvenes estudiantes, maestros y trabajadores, decían los griegos que la música es la educación del alma, de organizar sonidos y silencios, como magistralmente lo sabe hacer y lo hace el maestro Eduardo Álvarez, el sueño de poder tener en el colegio de bachilleros con la asesoría magistral del maestro Álvarez, la orquesta filarmónica juvenil del colegio de bachilleros. ¡Orgullosamente bachilleros! ¡Orgullosamente filarmónica de Acapulco! ¡Orgullosamente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.